Estas son imágenes de una persona herida cuando es ingresada al hospital de Yondó tras la protesta que allí se registra desde tempranas horas de este miércoles. En el barrio Villa María, familias sin techo se han tomado un predio de donde han sido desalojados por la fuerza pública. Ya hay un menor de edad herido, hay un menor de edad ya herido que fue trasladado a una ambulancia para el hospital. Por favor, la gente está dispuesta a hacerse matar, necesitamos ayuda urgente de los derechos humanos y de la Defensoría del Pueblo. Les agradezco, atiendan rápido porque la orden es el desalojo obligatorio y la gente está dispuesta a que hacen ahí en el pie de lucha. Por estos hechos se viven momentos de zozobra en el vecino municipio antioqueño. Sobre estos hechos se está a la espera de un pronunciamiento de las autoridades.